Ex trabajadores del Ayuntamiento de Veracruz exigieron su reinstalación. Amalia Maldonado Campos, una de las quejosas, consideró injusto que hayan regresado el puesto a tres personas cuando son 52 los que forman parte de la demanda laboral. En su mayoría son adultos y después del despido no lograron colocarse en otro empleo. Además, una de las reinstaladas supuestamente forma parte de comisiones del Partido Acción Nacional, por lo que consideraron que tuvo una ventaja política. Los ex empleados fueron despedidos hace 12 años en la administración que encabezó la ex alcaldesa Carolina Gudiño Corro. Ganaron el auto laboral correspondiente hace dos años, pero no les regresaron su trabajo. Por ello, decidieron reunirse y con pancarta solicitar públicamente a las autoridades municipales que acaten el fallo a su favor y les permitan volver al Palacio Municipal. Simplemente veníamos a hacerle ver al señor que también tenemos necesidad y somos mujeres y somos personas adultas mayores que necesitamos el trabajo, porque eso lo unice. Y una vez que nos reinstalen a todas, ¿cuál es su problema? Si el laudo está ganado. Lamentaron que la actual administración municipal pretenda heredar el problema a la siguiente gestión. Bogarreyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. Bogarreyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.